Muy buenas a todos, les habla Chris810 Y en este video como pueden ver estamos en la pagina del juego, estamos en la tienda ¿Por qué? Porque tenemos unas cajitas que he adquirido por acá, las cajas Relooking Que esto es algo nuevo en mi canal que nunca había traído Pero ahora me dio, no sé, la idea de traerlo Porque me interesaba tener una especie, no sé, de contenido nuevo por decirlo así al canal Entonces, nada, tenemos estas 29 cajitas Que lo que dan, sale aquí, como pueden ver aquí Tiene como siempre objetos comunes, objetos poco comunes y objetos raros Que vendrán siendo lo importante, lo interesante Que en objetos comunes tiene el set Sliat, que no tengo idea cuál es El set de Noke, que ya lo conozco El set Asobab, que tampoco no tengo idea cuál es En objetos poco comunes tiene el set Tetrista, que creo que lo conozco, sí lo conozco El set Cuacuanegro, que es horrible, tengo que decirlo El dragobado Crameleon, que no sé a qué se referirá Pero si es que me llega a salir, ahí lo averiguaré Y en objetos raros que vendría siendo ya lo importante Tiene el set de Ujicle, que tampoco lo conozco No me suena como que sea muy reconocido No me suena como que sea muy interesante El set de Lorni, más el Orni Porque el Orni es como una especie de mascota, no sé, azul Que creo que no necesita bono, entonces por ese lado es interesante Y el set no lo conozco Mentiría si dijera que lo conozco También tiene la actitud regalar una tarta Que para ser objeto raro la verdad es que no es muy interesante Al igual que el set Ujicle También tiene un pack de cuatro actitudes Regalar una tarta, imitar a Yopuka, escribir y riquísimo Que creo que... No recuerdo cuál es la actitud riquísimo la verdad Pero vamos a saltar a lo más importante A lo más interesante de este... De lo que te podría salir en esta caja Que vendría siendo el pack Relooking Que vendría siendo obviamente por el nombre de la caja Que sería un set para biótico Un set obje vivo Diez mimobiontes, que no está para nada mal Una pócima de cambio de colores Y una pócima de cambio de cara Que está bastante bien Ojalá que me llegue a salir algo Tenemos aquí, como pueden ver, 29 cajitas No sé cuántas habrá ahora Tal vez habrá unas 10 o unas 14 Para llegar a las 15 Y en otro video poder abrir las demás Así que sin mucho más que hablar Yo creo que vamos a abrir ya la primera Vamos a ver qué nos sale Vamos a ver, señores, qué nos saldrá Si nos saldrá algo interesante Yo mismo no tengo ni la menor idea Así que vamos a ver cómo nos va en esto Vamos a abrir la primera Vamos a ver qué nos sale Un Dragopavo Cramelion Mira, esto está dentro de los objetos poco comunes Mira, está bastante bien Sale un libro No tengo idea por qué sale un libro Pero luego lo averiguaremos en el juego Y nada, o sea, no está para nada mal Está entre como rango medio Así que ojalá que nos salga ahora Un objeto raro Ojalá el pack de los 10 mimobiontes Con los dos sets Obje vivo y parabiótico Vamos a ver qué nos sale en la siguiente Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Le vamos a utilizar Y un set de trista Que está dentro de los objetos poco comunes También Mira, nos ha salido el Dragopavo Cramelion Y el set de trista Que están los dos dentro de los objetos poco comunes Eso está bien Es un buen augurio Yo creo que es un buen augurio Vamos a ver qué más nos sale Ya que recargamos nuevamente Que nos quedan 27 cajitas Que depende de cómo vaya yendo todo Depende de lo que vaya sacando Voy a ver si es que abro solamente 10 O abro, no sé, 14 Vamos a ir viendo Vamos a abrir ya la tercera cajita Vamos a ver por aquí Mira, set cuacua negro Infaltable El infaltable set cuacua negro Que está también, mira Dentro de los objetos poco comunes Me han salido los tres posibles No sé, premios De los objetos poco comunes Es algo bastante raro Ojalá me salga esto Yo quiero esto Yo quiero el set parabiótico Y el set obje vivo Porque tengo ganas de cambiarle Los eje vivos a mis personajes Y los mis movimientos También me irían bastante bien Así que ojalá que salga algo interesante Vamos a ver los regalitos en espera Nos quedan 26 cajitas Vamos a ver la siguiente No quiero hacer mucho Mucho intervalo Para que el video tampoco sea muy largo Porque tampoco es la idea Vamos a abrir ya la siguiente Vamos a dar a utilizar Y nos va a salir Mira, set sliat Que está dentro de los objetos comunes Este no se ve muy interesante Que digamos Así que mucho no No tengo interés en él Y ya llevamos 25 cajitas Ojalá nos salga eso Por lo menos que me salga una vez El pack relooking Estaría contento Vamos a ver Utilizar la siguiente Que mira Set ujicle Que está Mira Dentro de los objetos raros Interesante El set ujicle Pero hubiera preferido Este pack Pero mira No está nada mal Vamos a ver Tengo toda la fe O sea La verdad es que tengo toda la fe Que me salga el pack relooking Ojalá que me salga Antes de las 20 Por lo menos Así que vamos a ver Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Estoy nervioso la verdad Mira set cuacua negro De nuevo Set cuacua negro Va a tener mil Set cuacua negro Pero son cosas que suceden Vamos a ver la siguiente Que ya nos quedan 23 O sea Nada más y nada menos Que 23 cajitas Ya hemos abierto 6 Ojalá que salga El pack relooking Yo creo que salga Por favor que salga Vamos a ver Utilizar La nueva Mira nuevamente El set ujicle LOL En vez de que saliera Algo de esto No sé Pero ha salido nuevamente El set ujicle Vamos a ver Que más Logra salir con estas cajitas Tenemos ya 22 Estoy nervioso La verdad Estoy nervioso Vamos a ver Que sale con la siguiente Y El set Asobab Set asobab Que si es objeto común Así que No importa mucho Si es objeto común La verdad es que Mucho interés no tengo Y 21 cajitas Hemos abierto 8 No sé si estarán También con la misma Tensión que yo No sé si sabrán No sé si Estarán con la misma Intriga que tengo yo Como para Para saber que viene La verdad es que Creo que las he abierto Bastante rápido Igual Como que le he quitado Un poquito la tensión A esto Pero la verdad es que Yo igual estoy ansioso Para ver si es que sale Algo interesante Vamos a ver Ya la 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 número 9 Creo La caja número 9 Que abriremos Vamos a ver que sale Vamos a ver Utilizar Y set asobab De nuevo Set asobab De nuevo Otro objeto Común Nos ha salido Así que Uff Ya llegamos a la caja Número 20 Como van las cosas Creo que tendremos que Llegar a la número 15 Por lo menos En este episodio Del Del video Así que Nada Vamos a ver La La número 10 De las cajitas Vamos a ver Cual nos sale Vamos a Utilizarla Uff estoy nervioso Vamos a ver Utilizar Mira set Ujicle De nuevo Ya tengo Tres Sets Ujicle Creo que Solamente Sale eso No suele salir Nada más O sea No me lo creo La verdad No creo que No me haya salido Nada de esto O sea Nada de esto Sé que igual Es poca la probabilidad Pero sigo esperando Que salga uno de estos Así que Vamos Vamos Con toda la fe Con toda la fe Crucen los dedos Por favor Crucen los dedos Aunque esto haya pasado Pero crucen los dedos Igual Vamos a poner En utilizar La número 11 Creo Si la número La número 11 Vamos a Darle utilizar Y Otro set Asobab O sea Lo Nuevo set Asobab Los mil sets Asobab Que voy a tener Desde ahora Así que Nada Ya llevamos Tres sets Asobab Creo que Dos o tres También sets Ujicle Entonces Mira No lo sé No sé cómo No sé cómo Terminará esto La verdad es que Estoy esperando Que me salga No sé El pack Reluque Antes de llegar A los 15 Cajitas Así que vamos a ver Si nos sale Ojalá que sí Vamos a darle En utilizar Vamos a abrir La siguiente Y Y Y Set de noque Set de noque Que está dentro De los objetos comunes El set de noque Mira Es interesante Como para un mimobionte Pero mira Quiero que me salga El pack Reluque Vamos a ver Vamos a ver Nos quedan dos cajitas más Ojalá que nos salga Algo Please 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 Vamos a ver En utilizar Uff Vamos a ver A darle Utilizar Y set del Cuacuanegro O sea Tengo Mira Ahora voy a tener Tres sets Del Cuacuanegro O creo que cuatro No tengo idea Tres sets De Hicle Creo O dos Y tres Sets De Azovab O sea LOL En vez de tener El otro set El pack Reluque Que lo quiero Bastante Vamos a ver Vamos a ver Que nos queden Mira Si no nos sale ahora La idea sería Que nos queden 14 para el próximo episodio Entonces Nada Vamos a ver Como nos va En esto Vamos a ver Que nos sale Vamos a abrir La cajita ya Porque estoy Bastante ansioso Vamos a darle A utilizar Y que nos sale Nos sale Nuevamente Un set asobado O sea Lo Nuevamente Un set asobado O sea La verdad es que No me lo creo Nuevamente Te ha salido Un set asobado Como va a haber Tan poca probabilidad De que te salgan Los setos que vivos Y los mimobiontes Que he cambiado La página Y no 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 me fijé Y Y nada Llegamos Cuanto Unos 10 minutos Ya aproximadamente De video Yo creo que ya Abriremos la última Y veremos Que nos sale Vamos a ver Si es que esto Es épico O no Vamos a ver Si es que llega A ser épico O no Y ojalá que si Ojalá que si Yo espero Que si Espero que al abrir Esta última caja Por este episodio Esto sea épico Así que Vamos a ver Cómo nos sale Y Nada Vamos a darle A utilizar Ojalá que salga Algo bueno Vamos a darle A utilizar Señores Y que nos sale Set asobado De nuevo De nuevo O sea Lo La verdad Es que no me lo creo La verdad Es que de verdad No me lo creo Que haya salido Nuevamente Un set asobado Que uff La verdad Es que no pensé Que me fuera a salir Tanta Por decirlo así Tanta tontería Porque estos sets La verdad Es que no Son muy interesantes Pero Nada Yo creo que lo dejaremos Aquí Por este episodio Creo que grabaré El siguiente de inmediato Para saber Si me sale algo Porque Quiero abrir Estas cajas ya Y quiero saber Si es que me sale Algún Pacoje vivo o no Así que Nada Denle like Si les ha gustado El video Aunque no me haya salido Nada interesante Pero Pero nada O sea Lo intenté Creo que trataré De grabar El otro de inmediato Para ver Si es que me sale algo Y Eso señores Ojalá que les haya gustado Comenten Suscríbanse Denle me gusta Dejar mi video Dejarles en la descripción Como siempre Recuerden que me hice Un nuevo correo Que estará en la descripción Como siempre Y también La nueva cuenta De Paypal Por si quieren donar Alguna cosa Y eso señores Adiós